Bien, muchas gracias Augusto. Justamente estamos acompañados por el alcalde de Pisco, Jesús Echegaray. Bueno, ¿cómo ha visto la participación, alcalde, de la población en Pisco el día de hoy en el simulacro? Bueno, en realidad ha participado muchísimo. Vengo del sector de la playa. Hemos instalado el punto fijo en la Casa de la Cultura. Estamos en espera, según reporta la Marina, en 30, 25 minutos de una ola de 10 metros que alcanzaría hasta la quinta cuadra, séptima cuadra de la avenida San Martín. ¿Cómo ha podido observar el desplazamiento? Bueno, como usted ve, la Plaza de Armas tiene más o menos mil personas. La gente está participando. Estamos evacuando a algunos de forma rápida, ¿no? Hacia las partes altas de Pisco. En los hospitales hay aproximadamente 200 fallecidos, ¿no? En distintos puntos de la ciudad. Y un simulacro como este nos da algunas señales, ¿no? Como vemos ahorita, al parecer se han saturado las radios de la Marina de Guerra. Y estamos llamando a los bomberos para que evacúen personas que supuestamente están heridas en el antiguo palacio. En la zona de evacuación, ¿cómo ya han sido señalizadas? ¿La población tiene información al respecto sobre la zona de evacuación? Sí, hay puntos de refugio, cuatro puntos de refugio señalados. Muchísimas gracias. Alcalde Jesús Echegaray Augusto, alcalde de Pisco, quien ha participado junto con la población el día de hoy, esta noche, en este simulacro de sismo. Continúan las coordinaciones justamente con la Capitanía de Puertos y también con Defensa Civil para ver finalmente el reporte final de este simulacro que se ha realizado el día de hoy en Pisco, justamente al cumplirse cinco años de un aniversario más del terremoto ocurrido en esta zona sur de nuestra capital. ¡Gracias!